Bueno, yo también como tú, bueno, el castellano no es mi idioma y bueno, con esa dificultad voy a intentar compartir lo que hoy traigo aquí, lo que voy a exponer también es parte del monográfico que estoy colaborando con mis compañeras y parte del doctorado que aún no he terminado, yo soy doñesa y por lo tanto, bueno, lo que voy a comentar aquí es preliminar y aún no estoy pensando y bueno, por eso vengo a exponer y a reclamar o a pedir también, ¿no? Bueno, mi interés estaba en abordar, ¿no? Pues le he llamado avances y dificultades o cómo se estaba dando el proceso de construcción de memorias sobre la tortura que estaban protagonizando las mujeres en Euskaldería. Euskaldería es el pueblo vasco, ¿sí? Bueno, igual y en concreto pues me interesaba, bueno, ¿no? Pues ver cómo estaban ampliando el mismo concepto de tortura, ¿no? Porque hablamos de tortura, parece que todas las personas sabemos que es tortura, pero bueno, hay muchas maneras de conceptualizarlo y de sentirla y de vivirla. Bueno, señalar diferentes silencios y procesos de silenciamiento o significados de ese silencio, profundizar también en la relación, ¿no? Entre subjetividades y las relaciones de poder que están presentes en la tortura, ¿no? La tortura es violencia y la violencia sobre todo es relaciones de poder, ¿no? Y bueno, y un poco ir identificando pues potencialidades desde una perspectiva emancipatoria o peligros también de ese proceso que se está viendo en este momento en Euskaldería, ¿no? Bueno, quiero señalar también mi lugar de enunciación. En mi caso estudio una comunidad, bueno, estudio mi país, mi nación, mi pueblo, estudio también a la comunidad de mujeres, también llamamos mujeres represaliadas, que también es mi comunidad, es mi comunidad en gran parte ideológica y es mi comunidad afectiva y estudio también, bueno, pues una experiencia, ¿no? De represión, de violencia política por parte del Estado español que yo también he vivido, ¿eh? Entonces, bueno, desde ese lugar, que también tiene sus grandes complicaciones, es desde donde yo planteo esta investigación y desde donde yo me empiezo a mover en la academia o os decido que, bueno, las herramientas que me puede dar la academia, pues puede poner al servicio de este tema, ¿no? Y bueno, por lo tanto, bueno, está, hago, o sea, realizo esta investigación, bueno, con un compromiso claro y con un deseo de, por una parte de, bueno, de que esta investigación sea una forma también de acompañar a otras personas, ¿no? Y a estas colectividades que hemos sido dañadas o identificar claves para poder entender, conocer y memorizar, yo creo que todo eso está relacional, para que nosotras podamos también elaborar esta experiencia que hemos tenido y contribuyamos también a la reconstrucción de la sociedad vasca, no somos nosotras las que tenemos que reconstruirnos y no es toda la sociedad vasca la que tiene que reconstruirse, en parámetros de emancipación, de democracia, de crear democracia y de justicia no judicializada obligatoriamente, sino, bueno, si me da tiempo y hablaré después, ¿no? Y bueno, ir deshaciendo las herencias franquistas y la ideología del género, misógina, que limita la participación y castiga la participación política de las mujeres y, sobre todo, de las generaciones de lideraz, y luego reivindicar también, pues poder contar nosotras el conflicto, el famoso conflicto vasco, o sea, también que esta comunidad de mujeres la pueda contar. Y la manera de hacerlo es, bueno, pues si no va a profundizar mucho, pero bueno, ¿no? Pues con ellas, con nosotras, que ellas y nosotras es un todo, ¿no? Entonces, aparte de que yo constantemente, bueno, mis directoras de cesis dicen que están, que sufren mi cuidado extremo, ¿no? Con mis compañeras de investigación, para mí son mis compañeras de investigación, me refiero a las mujeres que he entrevistado también, pero también las mujeres que han dado testimonio de tortura en diferentes épocas y está registrado de diferentes maneras, ¿no? Pues con algo de evolución constante bien de las transcripciones, cada vez si voy a publicar algo vuelvo a estar con ellas y de hecho hay dos personas que en principio, yo empecé con esto en el 2015-16, que en principio eran parte de la tesis y el cambio de contexto político, que ha cambiado bastante, ¿no? Desde que Andrea también comenzó con la investigación, pues se han retirado de la investigación, ¿no? Y han decidido que no quieren hablar, ¿no? Y han hablado y ahora que no quieren hablar, luego lo haremos en derecho a no hablar, ¿no? Y bueno, mi devolución al proceso es mi activismo, o sea, yo formo parte de un grupo también que trata, ¿no? De que el proceso de la resolución del conflicto armado vasco pase por el feminismo y también intentamos que el movimiento feminista vasco meta en su agenda política con mayor peso estas otras violencias también, ¿no? Y bueno, mi devolución también es, pues bueno, todas estas reflexiones que hacemos en nuestros espacios de diferentes maneras, a través de hacer conferencias, de ir de un lado a otro de nuestro país, pues intentamos hacer reflexionar a esta comunidad de mujeres y no solo a esta comunidad, sino a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, ese tema de la denunciación, ¿no? Y bueno, lo que hoy voy a... Entonces, os voy a compartir, bueno, como dos escenas neográficas y luego ya dos reflexiones, ¿no? Que me sugiere eso, y bueno, esa será mi... y luego la petición, ¿no? Bueno, una de las escenas, y esta la voy a leer, bueno, es un testimonio de tortura que se dio, que lo dieron cinco mujeres en el Parlamento de Navarro, ¿sí? Y... Ah, bueno, perdón, se me ha olvidado explicar el contexto, que es verdad que Andrea ha hecho un pequeño contexto del conflicto vasco, pero falta el contexto de tortura, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de tortura, no? Bueno, todavía no se conoce del todo, ha habido una única investigación con aval institucional, vamos a decir, que es esta que se presentó en el 2018, que la encargó el gobierno vasco, o sea, el gobierno de tres provincias del pueblo vasco, y que encabezaron, encabezó Francisco Echeverría, Paco Echeverría, y ahí se concluye, bueno, se apuntan, o sea, en general en este momento se están apuntando como que hay unas 5.600 personas que han sido torturadas entre 1960 y 2014, hay que tener en cuenta que el pueblo vasco somos dos millones y medio, no llegamos a tres millones, ¿vale? Y se ha dado en manos, en este caso, de la Policía Autodémica Vasca, la Policía Nacional Española y la Guardia Civil Española también. Sí, no voy a hablar aquí ni de las torturas dentro de prisión a manos de los funcionarios públicos ni de la Policía Francesa, ¿vale? Que también está implicada en la tortura, ¿eh? Bueno, entonces concluye que ha sido más bien sistemática que algo esporádico, pero se reconoce en este estudio que aún no se sabe la dimensión. Por una parte, porque en Navarra, en la provincia de Navarra, aún, bueno, provincia y comunidad autónoma de Navarra no se ha investigado, ¿eh? Y por otra parte también porque, bueno, por la evolución, es decir, son muchos años, por la evolución de las técnicas de tortura también, pues se prevé que mucha gente no lo ha denunciado, ni judicialmente ni públicamente. El 70% de los casos que se han documentado son en el periodo democrático, es decir, tras 1978, y el 17% son mujeres. Sí, eso es lo que dice este informe. En cambio, el ambiente es de impunidad total. En este momento. Cuando se hizo público este informe, fue cuestionado. Por una parte, el gobierno español evitó hablar del informe. El gobierno, o sea, el Partido Popular, que es la derecha, otra derecha, bueno, lo rechazó. El Partido Socialista Vasco hizo estas declaraciones, es decir, no lo admitió. Y, bueno, aquí he puesto este cajón de Ikea porque en este momento ese informe, que en un momento dado, supuso un sentimiento de justicia para las personas torturadas porque nos acercó a la verdad, a nuestra verdad, porque hasta entonces se decía que había un manual de ETA para que denunciáramos torturas, pero es verdad que luego no ha tenido casi consecuencias, ¿no?, a diferentes niveles de reconocimiento. Es decir, en este momento, en el Estado español, el Estado, es decir, el gobierno español, no reconoce la tortura, ¿no? Esa es la realidad. Esta es la asociación que se ha creado de torturados de Navarra para incentivar la investigación. Y, bueno, luego, para que se vea el ambiente de impunidad, esta es IH Sorzaban, que fue juzgada la semana pasada o hace dos semanas en la Audiencia Nacional Española. Estas son unas marcas dejadas por los electrodos, las corrientes eléctricas que se aplican en la tortura. y la única base para encarcelarla era la autoinculpación bajo tortura, porque también fue hospitalizada, etcétera. Y, bueno, se ha concluido que la tortura no quedó plenamente acreditada y la han condenado a 24 años de prisión, ¿no? Y, bueno, luego, si me regaláis a mí y a mis compañeras 10 minutos, pues pondré los únicos cinco testimonios de tortura de mujeres que ha habido en sede judicial que han quedado impunes totalmente. Bueno, este es un poco el ambiente y, bueno, suelo decir que el ministro de Interior español, Rande Marlaska, ha sido condenado siete veces por el Tribunal de Estrasburgo por no investigar torturas, porque él fue durante muchos años juez de instrucción de la Audiencia Nacional y por delante de él han pasado decenas de personas totalmente destrozadas, ¿no? Un poco para que nos hagamos la idea de la situación, ¿no? Bueno, aquí ya van siete con la ilusión de que... Bueno, entonces, como comentaba y para terminar el contexto respecto a la tortura, este estudio que encargó el Gobierno Vasco tiene una leve perspectiva de género, pero se ve la necesidad también de profundizar, ¿no? Ahí concluyen que el 22%, 23%, contra el 23% se ha ejercido violencia sexual de diferentes maneras, aunque siempre lo que más... Ya hablaremos después de eso, lo que más salta es las violaciones, ¿no? Pero bueno, en diferentes maneras, desnudos, humillaciones sexuales, cortes y los periódales, tocamientos, introducción de objetos en el ano, en la máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Y si ven que hay pues una aplicación diferenciada de las técnicas de tortura a los hombres y a las mujeres, pero la tortura sexual se da en los dos casos, mucho más en el caso de mujeres, pero es verdad, en comparación a otros países, en los que a la ría los hombres también denuncian violaciones desde hace bastantes años. Bueno, ese es un poco el contexto o lo que se sabe, es decir, por lo tanto, no conocemos ni toda la magnitud, ¿no? se prevé o estas personas se prevén que es bastantes más personas que han sido torturadas y más allá de esto tampoco se conoce mucho más. Bueno, entonces, en este contexto en el 2017, se celebra un acto en Miluña donde antes simonió cinco mujeres, ¿no? Y ahora leo el testimonio de tortura de cinco mujeres era el segundo evento que se celebraba en el Parlamento Navarro. A través de estas iniciativas denominadas Itzor Duaxitas del Foro Social, buscaba crear un espacio seguro para el diálogo y construcción de convivencia. En el primero participaron víctimas del conflicto de diferente naturaleza, esta vez era el turno de la tortura, en concreto de la tortura sexista y sexual. Hablaron cinco mujeres que fueron torturadas en décadas diferentes. Gloria del Bosque en 1973 y 75, Merche González en 1983, Marilo Gorostiaga en 1994, Ainara Gorostiaga en el 2002 e Izaskun Juárez en el 2010. Lo más impactante o de las cosas más impactantes y lo que daba cuenta de lo histórico del evento era ver que quien acogía el acto como presidenta del Parlamento Navarro era Ainhoa Aznaret, miembro del Partido Socialista Navarro, precisamente cuando Ainara Gorostiaga fue detenida, torturada e encarcelada, ella era miembro de ese partido, de ese mismo partido y como Ainara Gorostiaga en su testimonio subrayó y denunció la negativa de ese partido junto a la Unión del Pueblo Navarro, que es la versión Navarra del Partido Popular, a que su caso se tratara en esa misma cámara en el 2002. Por lo tanto, sin duda, estábamos ante la ruptura de una negación y un silencio institucional de largo recorrido. Se presenta el acto, pero apenas presentan a las cinco mujeres que van a tomar la palabra. Solo se mencionan sus nombres y apellidos y datos del historial represivo, es decir, fecha de detención y cuántos años han hecho prisión. Van tomando la palabra en orden cronológico según el año de detención, intercambiando entre ellas gestos de solidaridad y apoyo mutuo, así como gestos de indignación y comprensión. Aquí están. Aquí traeré solo dos trocitos de dos testimonios. Merche González lleva a cabo un relato muy explícito en torno a la tortura sexual y sobre el silencio cómplice, la legitimación y la colaboración con la tortura. Y dice, con la tensión me bajó la regla y no me dejaban cambiarme, por lo que tenía todo el pantalón lleno de sangre. Me obligaron a desnudarme de pie en el centro y ellos en frente y me obligaron a quitarme el tampas y metérmelo en la boca. Tenía que hacer flexiones al final de una mesa y luego en esa misma mesa me tumbaron y me levantaron las piernas y me metieron un palo como de escoba por la vagina. O cuando estaba de cuclillas también un policía me estaba sobando todo el cuerpo. También Merche nos habla de que estando detenida camino a Madrid la policía paró en un bar porque habían encargado un cordero para comer y en ese momento ella aprovechó para pedir que le llevaran al baño. Y aunque su estado era evidente y lamentable bueno normalmente desde el momento de la detención ya en el coche las torturas empiezan en el mismo coche. En el caso de Irache que hemos visto incluso los eletrodos porque tienen un aparato portátil empiezan en el coche y es decir ya normalmente a Madrid la gente llega ya bastante mal. Bueno entonces sí y aunque su estado era evidente y lamentable nadie del bar dijo ni hizo nada. Tras salir de prisión y ser absuelta en su puesto de trabajo del aeropuerto de Noay el jefe le solicita que pida un traslado ya que en el aeropuerto de Pamplona no hay sitio para terroristas. Ante la negativa de ella la tiene trabajando en una mesa mirando a la pared sin apenas asignarle tareas. También la gente dice ella no especifica cuál la ha interrogado sobre su testimonio y cuestionado su veracidad. Denuncia que tampoco nadie le ha pedido perdón por ejemplo por todo lo publicado en prensa normalmente la prensa publica fotografías nombre y ha pedido y la vida de Peapadén es decir toda la privacidad desaparece y que al salir de prisión volvió a tener seguimientos policiales. Ainara Gorostiaga comienza de una manera muy diferente a las demás y dice al salir de la cárcel hace 13 años recuerdo que una terapeuta me dijo que realizara un duelo con la experiencia vivida. Ese duelo consistía en romper mi testimonio de torturas y todo lo que me trajese recuerdos y con ello plantar una planta la planta se murió y yo desde entonces he seguido recordando con el tiempo se ha ido diluyendo pero no desapareciendo he aprendido a vivir con ello he aprendido que la oscuridad me da miedo la noche he aprendido a respirar cuando veo siendo signos de violencia cuando escucho gritos he aprendido a decirle a mi hija que me trae malos recuerdos cuando juega con una bolsa de plástico a ponerse en la cabeza a apartar las manos cuando me la ponen en los ojos he aprendido que no me gusta ponerme a cuatro patas a entender por qué no me gusta bucear a darme la vuelta cuando alguien me habla por detrás y no lo veo he aprendido a sentirme de mi tamaño a valerme por mí misma y a tomar decisiones a concentrarme a sentir y a confiar así relata el proceso de reconstrucción personal aprendizaje y restitución de su poder tras la tortura y politiza el difícil equilibrio entre olvidar y recordar entre el silenciamiento y la memoria más adelante también ella se adentra en describir lo vivido esos cinco días bueno aquí va describiendo diferentes torturas bueno y el tercer caso es en un acto que se celebró en 2017 también en Bilbao en este caso el acto era de diferentes mujeres que habían vivido sufrido violencia machista en diferentes contextos y entre esos contextos estaba el contexto de violencia política que había generado el conflicto armado entonces la idea era generar como un reconocimiento social un reconocimiento entre feministas teniendo en cuenta que el Estado ni en ese momento ni ahora había vistas de que no 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 de reconocimiento entonces la idea era como crear nuevos rituales propios y ahí Ishone Fernández cuenta que en el 2005 cuando llevaba tres meses encarcelada fue trasladada a los juzgados de Madrid para declarar conducida bajo custodia por la guardia civil policía que le dirige insultos de carácter sexual en el viaje y policía que la rodea físicamente en el transcurso de su declaración es decir la declaración de tortura se realiza rodeada normalmente de la misma policía que está torturado así cuenta lo que el juez le dijo he leído su testimonio y he de decirle que me ha resultado muy novelesco tiene que entender que lo que usted me cuenta es irrisorio teniendo en cuenta la acusación de terrorismo que pesaba sobre usted además debo decirle que ustedes las mujeres al ser el sexo débil sienten miedo y pánico ante situaciones que en realidad no lo son tanto por lo tanto ¿cómo voy a dar credibilidad a lo que usted cuenta? ¿tiene alguna marca física que pueda corroborar lo que usted dice? ¿tiene usted algún informe forense? bueno no creo que en este caso también se ve que el sesgo de género no solo está en la práctica de la tortura sino como vamos a ver hay todo un engranaje de actores que completan ese mapa de la tortura bueno a nivel de reflexión no sé cómo voy de tiempo ya está ah he pasado pues no había empezado vale bueno dos preocupaciones o dos reflexiones con esto por una parte están aunque haya un el clima sea de no reconocimiento y sea de impunidad están tomando la palabra están poniendo el cuerpo están haciendo estos testimonios pero mi mi preocupación es los marcos de interpretación los marcos de las condiciones de enunciación y los marcos de escucha que hay en este momento en la sociedad por ejemplo cómo se está leyendo todos esos testimonios de violencia de violencia sexual que en mi caso me gusta la definición de las compañeras chilenas que denominan violencia político-sexual o sea un poco como toda esa violencia sexual que se da con el objetivo de disciplinar a una comunidad concreta para desactivar su participación política o armada o sea en ese sentido pero luego es verdad que los discursos que circulan en la sociedad vasca no terminan de situar en mi opinión todo lo que están contando estos testimonios yo creo que cada testimonio es una clase magistral de conocimiento que apunta muchísimas cosas por una parte está el tema del continuum es decir que la violencia contra las mujeres es estructural y se da en contextos de conflicto y en contextos de no conflicto vamos a llamar no de pues no llamar paz que es una realidad es una evidencia que se comparte pero es verdad que como señalan muchas autoras y otras muchas feministas es verdad que la violencia contra las mujeres en un contexto de violencia política tiene sus especificidades y hay que escucharla hay que analizarla hay que conocerla ¿no? a ese a ese nivel entonces en ese sentido se va introduciendo eso y se une la práctica de la tortura también con la ideología de género que viene de la dictadura franquista y de las diferentes violencias que se han ejercido contra las mujeres en la dictadura franquista y también se pone en relación o se rompe con esa idea de aislar ¿no? aislar la violencia política de la violencia machista ¿no? que apuntaba también Andrea este tema ha sido controvertido generó rechazo pero bueno es una idea que va ¿no? va entrando ¿no? pero bueno yo veo por ejemplo a mí me ha servido para pensar por ejemplo las compañeras chilenas ¿no? que incluso han cartografiado todas las prácticas de violencia política sexual que se dieron en el caso de Chile en la dictadura y han tenido una continuidad hasta bueno hasta que quedó bastante evidente en la época de la revuelta ¿no? y lo mismo con el régimen de género que nos habla estas prácticas de tortura ¿no? porque el ideario si no es como bueno la tortura es una atrocidad y en el caso de las mujeres es peor hasta allí ¿no? entonces esa necesidad de pensar bueno ¿no? qué objetivos busca la tortura en el caso de los hombres ¿no? de dañar esa virilidad ¿no? y a mí me ha servido para pensar Rita Segato en el sentido de la violencia expresiva ¿no? de a través de las mujeres ¿no? intentar romper una comunidad o lanzar un mensaje a una comunidad que evidentemente el movimiento independentista no es una excepción y por lo tanto pues también mayormente han participado hombres ¿no? como en el resto de movimientos ¿no? y como ese dañar la virilidad ese cuestionar tu feminidad negar tu participación política ¿no? tratar como la puta o la tonta la engañada es decir ¿no? negarte como sujeto político etcétera como en el fondo vienen a reforzar ¿no? un modelo de masculinidad y otro modelo de feminidad ¿no? por lo tanto ¿no? no solo la cuestión de castigar la participación política de las mujeres sino como se puede ver reforzada reforzada las relaciones de poder de género ¿no? bueno por una parte bueno la necesidad de reflexionar sobre eso y la pirada interseccional que está bastante ausente en el caso del movimiento feminista vasco para mirar esta cuestión ¿no? y es que en el movimiento feminista se queda en la cuestión de esto es el continuum de las violencias contra las mujeres pero claro la distribución de esa violencia no ha sido igual para todas las mujeres vascas ¿sí? por una parte hay que atender a eso es decir la intersección entre etnia o nación el género ¿no? o sea ha generado esa situación y y como es necesario reconocer eso pero también para entender qué subjetividades han resultado de la práctica de la tortura qué estrategias se han utilizado para hacer frente a la tortura es necesario esa mirada interseccional es decir se vende por poner un ejemplo que tengamos todas ¿por qué una violación tiene que ser lo peor que le ocurra a una mujer? eso es igual es un marco ¿no? interpretativo muy patriarcal es lo que te ensucia para seguir viendo tan lula tu cuerpo te mata te pero si escuchamos los testimonios ¿no? como Inara Gorostea decía ¿no? en un momento dado igual lo más duro son otras cuestiones como la delación ¿no? terminar dando cualquier nombre cualquier cosa ¿no? por salir de ese tormento sabiendo que luego a esas personas les va a ocurrir lo mismo ¿no? es decir en esa subjetividad o la cuestión de tratarle a una como víctima que hay en el Parlamento Navarro en un momento dado una dice yo no soy una víctima y se crea un gran silencio nadie le dice nada ¿y por qué dice esa mujer esto? como ya ya han comentado mis compañeras ¿no? es decir aunque el conflicto en el caso del conflicto vasco no sea ni una guerra ni un conflicto armado es negado y por lo tanto supuestamente es solo una cuestión de terrorismo es decir no hay ni dos partes ¿no? se da esa negación por lo tanto no has aplicado ningún dispositivo de justicia transicional ni nada pero si es verdad que el único marco donde se tiene para agarrarse es el discurso de los derechos humanos que yo me he dado cuenta que no es el mismo en Latinoamérica que en Europa o desde luego en Euskal Herria pero no se agarran ahí pero a la vez para escapar de ahí porque toda la vida han intentado construirse como sujetas como militantes políticas para luego verse desplazadas al lugar de víctima que niega la agencia etcétera etcétera bueno es un poco el movimiento que se está dando pero a su vez también se están afirmando al dar el testimonio de tortura también se están afirmando ¿no? porque ahí está y ahí termino muy rápido con el tema del silencio ¿no? el silencio bueno pues yo he visto que responde a muchas o sea por una parte está el silencio cómplice que se ve en los que están en el bar ¿no? y silencian el parlamento que que silenció en los medios de comunicación etcétera pero también está el silencio en la vergüenza en no poder contar la cantidad de humillaciones del contar eso y que la gente visualice a una en esa situación ¿no? el sentirse manchada ¿no? el dañada ¿no? y ahí está la importancia en la sexualidad en el caso de las mujeres los hombres o de otras géneros y sexualidades el no querer transmitir a otras generaciones también ¿no? el no querer reconocerte que tan roto reconocer el quiebre es muy duro ¿no? todos esos silencios que responden a esas vergüenzas a esa a la culpa luego están los silenciamientos activos que serían la iglesia nacional el primer obstáculo para la convivencia en el pueblo vasco ¿no? toda esa esa impunidad pero también las terapeutas como hablaba en Aragorostiaga la academia que no ha sido neutral y no lo es ¿no? por ejemplo esta comunidad dice bueno que lleves el tema a la academia ya es un objetivo ¿sí? bueno toda la criminalización ¿no? y luego está también el el otro silenciamiento otras formas de silenciamiento que roban la agencia que es el de cuando le victimizan en ese proceso de de victimizar que claro estas mujeres no vienen de ese paradigma una decía es que ahora parece que ha venido un helicóptero y ha hecho algunos conceptos que resulta que ahora hablan de derechos humanos ellas no se sienten sujetas de derechos humanos porque no se las ha tratado como sujetos ni como seres humanos es decir el nivel de demonización es tan grande y ahora resulta que se habla de derechos humanos y su subjetividad es de ahora que viene a que viene eso ¿no? y resulta que se habla de diferentes justicias etcétera esto es bueno para concluir bueno creo que tiene grandes potencialidades este momento ¿no? y que está por ver pues que la sociedad vasca se pregunte qué consecuencias ha tenido esta práctica política cómo va a afectar a las condiciones de participación de las siguientes generaciones teniendo en cuenta que venimos desde el 36 o sea son muchos años de esta práctica también pero también de que se disponga a aprender de las estrategias que se ha dotado esta comunidad de mujeres y aprender como sociedad y que el movimiento feminista aprenda también de estas mujeres y el peligro sería bueno profundizar en los estereotipos de género que depende cómo se ven estos testimonios ¿no? cómo la presa los retrate se refuerzan todos los 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 estereotipos y bueno ya bueno Esther Casco muchísimas gracias a Ida y a las compañeras que nos han traído todos estos aportes todas estas memorias y es que Rick Casco muy especial muchísimas gracias muy especiales al GES porque vamos a hablar precisamente de algunos de los aportes que comentaba si empezamos con los silencios y silenciamientos voy a leer porque si no me caliento la imposibilidad de realizar este encuentro en otro contexto académico o extra académico en el estado español es la realidad de las implicaciones añadidas para quien investiga en estos temas de ahí el especial valor que tienen investigaciones y memorias como las que trabaja Olats e investigadoras como ella con muchas complicaciones a las que se añade que hacerlo como una mujer feminista Euskardum se enfrenta aún a mayores cuestionamientos dentro y fuera de la academia pero además hay un componente personal individual y colectivo que al ser próximo e íntimo supone un trabajo personal añadido porque si para quienes trabajamos con personas victimizadas sus dolores sus testimonios sus realidades nos atraviesan cuanto más próximas a esa realidad hay un grado de implicación que no es que sea diferente o mayor porque todas las víctimas duelen pero es más específico silenzamientos apagamientos borrado de víctimas personas victimizadas que además de en las narrativas oficiales que se auto perpetúan por los gobiernos y partidos políticos en el poder en el estado español y también en el francés esas narrativas unívocas como las únicas reales y posibles se continúan además en libros en series de televisión y películas se dificulta la realización se prohíbe o no se permite exhibir aquellas que no se corresponden con la narrativa oficial mientras se promueven a best seller se realizan grandes producciones con fondos de las nuevas plataformas audiovisuales a aquellas que sí forman parte de esa narrativa oficial es más fácil encontrar un mayor número de películas series o libros críticos de su propia narrativa oficial en un contexto como el Reino Unido que en el contexto del estado español o francés en esos silencios y silenciamientos está también el desprecio manifiesto hacia las iniciativas que como parte de la sociedad vasca y para garantizar una paz justa continuada y que debe profundizarse hemos ido apoyando tantas tantas en euskera quiere decir gota a gota y gota a gota se hace un océano pero desde la mononarrativa no sólo se deslegitiman estas iniciativas de la sociedad civil sino incluso a quienes actuaron como mediadores internacionales verificando los pasos que se iban dado en el proceso de verificación y así personas de la categoría del prestigioso y más que experto mediador internacional en resolución de conflictos como es el abogado sudafricano Brian Curran que mucha gente del CES conoce tuvieron que escuchar en especial por parte de políticos pero también de periodistas españoles muy españoles descalificaciones a su labor desde considerar los desconocedores absolutos del contexto vasco o personas de buena fe pero ingenuas que habían caído en la trampa de los independentistas vascos y poco menos que se les había lavado el cerebro hasta ser un coste innecesario que opinaban en base a las grandes tarifas que cobraban como mediadores se les llamó tontos útiles y aprovechados víctimas frente a personas victimizadas perfectas o incómodas la identidad de víctima permite la persecución de quien fue el perpetrador en términos legales se dice que sin víctima no hay víctima pero ser una víctima cumpliendo todas las características asignadas ser la víctima perfecta no siempre es posible cuando no se adecua al relato oficial ella se lo buscó algo habrá hecho o cuando la propia víctima no quiere ser reconocida en una categoría estanca de corollida y que le roba o elimina su agencia en todo o embarque frente al concepto agrocéntrico de víctima también a la vez que se está dando un derecho ampliando cada vez más a nuevos corpus legislativos que como comentaba Irene desde Colombia en torno a una amplia variedad englobada en lo que actualmente se definen como derechos de la naturaleza rights of nature nos encontramos también con nuevas categorías de víctimas en paralelo y así tenemos por ejemplo el reconocimiento por parte de la jefe de la jurisdicción especial para la paz en Colombia de la naturaleza como una víctima más del conflicto armado en Colombia y de nuevas categorías de crímenes como la inclusión del ecocidio en el estatuto de Roma que define el mandato de la corte penal internacional pero ojo porque todos estos este gran corpus nuevo corpus legislativo que amplía estas categorías también es cierto que vienen de procesos que no siempre ni vienen desde las bases ni vienen desde los pueblos los propios pueblos indígenas o racializados entonces es más posible que en estos momentos podamos llegar a esa constitución y a una persecución a nivel de la corte penal internacional del ecocidio porque es algo que se está legitimando desde el propio desde la propia corte penal internacional y se está avanzando y se está trabajando de una manera impresionante pero paralelamente tenemos otra propuesta que viene desde las mujeres indígenas de Argentina que es el terricidio y que es una propuesta que esta sí viene desde la base que es diferente del ecocidio y que el interés además que tiene es que en el terricidio ellas hablan de que el terricidio para ellas es un crimen de lesa humanidad y un crimen de lesa naturaleza realmente ahí sí que se está trabajando el tema de cómo hacer esa política ecológica desde una realidad desde la base y dice una realidad que viene desde las propias mujeres indígenas victimarios perfectos nuestros villanos favoritos también entre los victimarios parece que hay unos más perfectos que otros que cumplen el pacto completo de lo que nuestro imaginario asume como el perfecto villano generalmente racializado y no occidental hasta puede que Putin en algún momento pudiera tener que confrontar la corte penal internacional pero alguien cree que por lo más remoto el alegre trío de las azores conformado por Joshua Stony Blair y José María Aznar con su aflintrío en portugués José Manuel Durado Barroso que originaron una de las mayores fake news en 2003 acusando a Irak de la posesión de unas armas de destrucción masiva que nunca existieron pero que fuera la excusa para invadir y hacer la guerra a Irak ocasionando millones de víctimas entre las asesinadas desplazadas torturadas van a responder ante la corte penal internacional ni siquiera se les va a presentar un caso para estar presentados allí tenemos en cambio varios victimarios que no se ajustan a este perfil de villano todo lo contrario jóvenes dirigentes atractivos tipo Macron en Francia judó en Canadá o el español Pedro Sánchez quien acaba de protagonizar la penúltima traición y clavar el penúltimo clavo en el ataúd del pueblo saharau aliándose con un villano de bandera como es el rey alawí mozamed VI de Marruecos a quien Trump antes de salir de la Casa Blanca le ofreció en bandeja de plata un papel protagónico a escala internacional con el sacrificio simultáneo del pueblo palestino y el pueblo saharau tú Marruecos reconoceme a Israel como dueño y señor del futuro del pueblo palestino y a cambio Israel y yo Estados Unidos te reconocemos a ti como dueño y señor del pueblo saharau y quiero traer el testimonio de una un testimonio de una mujer saharau represaliada entre los tantos casos de represalias y torturas en el sahara ocupado el caso de Sultana Sid Brahim Hayab presidenta de la asociación de protección de derechos humanos y contra el espolio de los recursos naturales del sahara en la ciudad ocupada de Bojador Sultana lleva más de dos años bajo arresto domiciliario junto a su hermana Wara y su madre metu de casi 90 años en medio de ese continuo estado de aislamiento forzado y vigilancia permanente por parte de la policía marroquí el 10 de mayo de 2021 aniversario de la constitución del frente policario ellas fueron asaltadas en su domicilio por 50 policías martíes asalto que incluyó torturas y violaciones sexuales el arresto domiciliario continúa y este año a finales de enero de 2022 mientras Sultana recibió en su casa a una delegación de mujeres saharauis para demostrar su apoyo y solidaridad sufrieron un nuevo asalto de la policía marroquí golpeando a las mujeres que habían llegado expulsándolas de la casa y golpeando y dejando nuevamente a Sultana su hermana y su madre este es sólo uno de los casos de abusos vejaciones tortulas encarcelamientos que los hombres y mujeres saharauis soportan cada día en los territorios ocupados por parte de las fuerzas invasoras del reino de la UI de Mohammed VI con quienes el presidente del estado español Pedro Sánchez está firmando un acuerdo que supone la penúltima tradición de los regímenes y gobiernos españoles para con el pueblo saharaui me tomo la libertad y lo hablé con Lola Chantes de sugerir realizar una carta en apoyo al pueblo saharaui por parte de personas del ámbito académico político artístico ativista y quienes quieran ir desde Portugal dirigida a Antonio Guterres como secretario general de las Naciones Unidas quien además el 1 de marzo recibió aquí el premio de la Universidad de Coimbra una carta de apoyo al derecho al proceso de descolonización pertinente y pendiente del Sahara Occidental el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui todo y en el marco del derecho internacional y a las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas y para finalizar quiero recordar las palabras de una joven indígena NASA de Colombia gobernadora del trasguardo de Tacuello en el TOCA colombiano a quien tuve la oportunidad de conocer mientras ella estaba formándose con una beca para líderes indígenas indígenas en Bilbao Cristina fue asesinada junto a otros compañeros de la Guardia Indígena en 2019 cuando ejercían el control territorial frente a los actores armados en el mal llamado conflicto armado porque nunca se ha querido reconocer que lo de Colombia es una guerra precisamente porque si el Estado reconoce que es una guerra entonces tiene que reconocer que él es parte de ese conflicto días antes de que fuera asesinada Cristina Bautista Taquinás y durante el sepelio para la siembra de otros dos guardias indígenas que habían sido asesinados Cristina dijo y estas son mis últimas palabras si nos quedamos callados los matan si hablamos también entonces hablamos gracias aplausos aplausos a